DS, la marca francesa premium del grupo Stellantis, presentó en nuestro país el DS7 Crossback Itens 4x4, y en este bloque lo conoceremos en detalle. Se trata de la versión híbrida enchufable del SUV de alta gama. Es el primero de su tipo en llegar al país y el primero de DS con tracción integral. Fabricado en la planta industrial de Sochaux, Francia, el DS7 llega para completar la gama del SUV mediano del segmento premium. Un vehículo con mucha tecnología para la eficiencia, el confort y la seguridad, y con un diseño distintivo. Lo más destacable es la mecánica. Para conocerlo en detalle, dialogamos con Gonzalo Casina, director de DS Automóviles Argentina, quien comienza refiriéndose al rol que juega este modelo en la transición hacia una industria cero emisiones. Mirá, el DS7 Crossback Itens 4x4, en su misma denominación, te está dando un montón de mensajes para destacar del auto. En este momento, donde hay una transición en el mundo de los autos de combustión interna a los autos 100% eléctricos, el DS7 Crossback Itens está justo en el momento. Es el puente. ¿Por qué? Porque el auto es un híbrido, pero es enchufable. Entonces, tiene dos funciones o dos formatos de conducción. Una es el híbrido, pero al ser enchufable también te permite que el auto sea 100% eléctrico. Entonces, hoy, en este momento, es ideal. Más allá que en la Argentina, por la infraestructura de redes de carga que hay todavía hoy, es el auto ideal, porque nunca te va a faltar energía para movilizarte. Más allá de su estética elegante y su lujoso interior, sin dudas, lo que se destaca de este SUV de alta gama es su sistema de propulsión, que combina un motor naftero con dos eléctricos. Este conjunto híbrido permite diferentes modos de manejo. El auto tiene tres motores. Uno de combustión interna, en este caso es naftero, y dos motores eléctricos alimentados por baterías. Entonces, el motor de combustión interna tiene 200 caballos y los motores eléctricos aproximadamente tienen un poco más de 100 caballos cada uno. ¿Qué pasa? Los motores eléctricos no se suman la potencia, sino se combinan. Es decir, el máximo de potencia que te entrega un DS7 son 300 caballos. Si vos haces la cuenta, deberían ser 400, pero los dos motores eléctricos se combinan. Por eso es que, en definitiva, cuando trabajan la combinación de los tres motores, te entregan este máximo de 300 caballos. Después, al ser un motor híbrido enchufable, vos tenés un formato, vos tenés cinco modos de manejo que tenés para seleccionar el auto. Uno es 100% eléctrico. El segundo es híbrido. No quiere decir que el auto cambie, porque el auto es un híbrido, pero sí te permite hacer una programación de cómo vos querés que el auto se mueva respecto a la energía que necesitas. Ahí tenés una función que se llama e-safe. Voy a darlo en un ejemplo. Vos te movilizás en una autopista hacia una ciudad. Entonces, ese trayecto que hacés en la autopista, te conviene hacerlo en el modo híbrido, como el auto es naturalmente. Y vos programás que las baterías que alimentan los motores eléctricos tengan un almacenamiento de 20 kilómetros. Y que cuando vos llegás al tráfico urbano dentro de la ciudad, donde mayor consumo de combustible tenés, frenar, acelerar, frenar, acelerar, seleccionás que el auto funcione 100% eléctrico. Mientras tanto, ese funcionamiento va recargando las baterías, porque esa función también tiene. Esto que hace que vos, en un uso cotidiano de unos 40 kilómetros, que hacés en distancias largas, que son largas, no en la media, podrías utilizar, o te permite utilizar el auto como si fuera un auto 100% eléctrico. Después hay una cosa. A medida que los usuarios van conociendo esta tecnología, se van haciendo expertos de cómo hacer funcionar el auto y cómo distribuir la energía que necesitan. Después, en los modos de conducción, cuando vos querés el 4x4, para que funcionen los tres motores, necesitas tener las baterías cargadas para que hagan funcionar los dos motores eléctricos. Pero, si el auto detecta que vos estás en superficie, que necesitan la doble tracción, automáticamente hace una reserva de energía en las baterías para que se puedan accionar los tres motores al mismo tiempo. Eso es importante, como el auto inteligentemente lo hace. Por otro lado, si vos sabés que vas a hacer un trayecto, que vas a necesitar la doble tracción, vos podés, en el modo híbrido, programar X cantidad de kilómetros de batería, porque sabés que vas a necesitar los tres motores. Lo mismo, en el modo sport. Cuando vos querés los 300 caballos, vas a tener que saber que vas a necesitar las baterías que mueven esos tres motores. Pero, querés divertirte, manejar con los 300 caballos, si se terminan las baterías, los 300 caballos no los vas a tener. Pero si vos sabés, voy a hacer un trayecto y quiero estos 20 kilómetros que vienen y rápido, que me dé la máxima potencia el auto, te haces de vuelta la reserva de batería. La verdad que es muy interesante y es muy inteligente el auto y es muy inteligente el usuario también, cómo va aprendiendo a hacer este manejo de distribución de energía. Como todo vehículo híbrido, el DS Crossback E-Tense recarga sus baterías en las fases de frenado y desaceleración, al recuperar energía que de otro modo se desperdiciaría. Sin embargo, al ser un miembro de la familia Plug-in, puede enchufarse para completar la carga del paquete de baterías. Bueno, el Wallbox, dato importante, nosotros en el precio que vendemos el DS7 Crossback E-Tense está incluido el Wallbox. El cliente puede instalar el Wallbox en el lugar que más conveniente considere que sea. Nosotros, a través de nuestro proveedor, que es WEG, la empresa, una empresa brasilera muy grande y que tiene una larga experiencia en fabricación de Wallbox, sugerimos al cliente un listado de colocadores electricistas homologados por el proveedor, pero no son obligatorios. El cliente puede optar a hacerlo con un electricista de confianza o él mismo, si quiere, lo que no hace que pierda la garantía del Wallbox. Después, tenés otra opción. Más allá del Wallbox que viene con el auto, vos podés comprar a través de postventa, como accesorio, otro Wallbox. Funcionamiento del Wallbox. Vos lo tenés instalado donde vos consideres tu casa, tu oficina. Entonces, enchufás el auto, en una hora cuarenta y cinco tenés cargada la batería al cien por ciento. Después, el auto también trae un cable que te permite enchufar el auto a cualquier estación de carga que vos encuentres. Porque a veces las estaciones de carga tienen un cable propio, pero a veces vos tenés la estación de carga y no tiene cable. Entonces, el auto tiene la posibilidad de enchufarlo. En el interior del vehículo, lo primero que resalta son las pantallas de 12 pulgadas. La primera gestiona el multimedia y la segunda es personalizable y dedica al panel de instrumentos digital. Veamos al precio que llega a los concesionarios y qué próximos movimientos de la línea ITENS podemos esperar para nuestro mercado. El precio son 95.000 dólares. Como te dije, eso ya incluye el Worldbox. Y nosotros tenemos una proyección para el año que viene en un volumen de venta bastante importante para lo que es este auto. Es decir, la demanda que tenemos hoy sabemos que es alta. Lo que tenemos previsto para lo que queda de este año está prácticamente todo vendido. Ya hay reservas a futuro también. Nosotros tenemos para el año que viene una perspectiva muy positiva porque vos pensás que ahora en un mes y medio estamos lanzando el DS9 y el año que viene, en el primer trimestre, vamos a estar lanzando el DS4 que va a ser el modelo, que va a ser el salto de escala en volumen para la marca DS en Argentina. Así que estamos en un muy buen momento de la marca en Argentina, en el mundo y con una perspectiva muy buena porque aparte tenemos que tener presente que DS es una marca francesa y es una marca premium francesa. Entonces, no somos, somos una marca nueva, pero que venimos de un país donde la experiencia en el lujo y en el detalle y en la atención y en el crecimiento con los clientes tiene muchos años, más de un siglo de experiencia. El DS7 Crossback e-Tens 4x4 marca un hito para la joven DS en nuestro país ya que es el primer electrificado en utilizar tierras argentinas. Con su llegada abre camino para el resto de los desarrollos los que ya existen en Europa y los que vayan surgiendo. El DS7 Crossback en NT5